Oh, miren como le abran las tortillas, eh Totalmente artesanal El primero que ha sacado, ¿se siente? Madre mía Venga, para que vean que yo hago el toque Vamos, eh Hey, what's up everybody, bonjour, tout le monde Qué onda, carnales Al habla Alex Hack Yo soy Karen Es verdad, ya me confundí Yo soy Alex y hoy vamos a reaccionar Hoy dirán, ellos dirán Pero por qué todo el mundo quiera Alex Hack Bueno, pues por cositas Cositas que van a pasar pero no se pueden decir todavía Así que Hoy vamos a reaccionar, hermana Algo muy guay que me encanta Que son mercados y de México Pues dice mi hermano que son Espectaculares Así que Vamos a verlo Pero antes Hermanito, va, hoy te toca a ti Hoy leo yo Venga Pobrecillos Ellos quieren crear Julia Hernández Gilberto Vargas Boca Negra Sonia Rivera Morales Un saludito para todos vosotros y vosotras Ya sabéis que nos podéis apoyar donando por los comentarios Porque se rompen las pizarras Por cosas como estas No, podéis donar por los comentarios Pero no hace falta Esa gente no ha donado Así que nosotros vamos a ir leyendo a todo el mundo Porque todos sois igual de guapos y guapas Así que Dentro Dentro vídeo Let's go Let's go ¿Qué haces? Estoy hiperactivo papi Mercado mexicano deja sin palabras a extranjero Encontré algo muy raro ¿Qué habrá encontrado? Que intriga tengo Ay me encantan los mercados de verdad Bueno el canal Es de El vídeo es de un canal que se llama Alex Hack Vamos a dejar el primer like Totalmente artesanal Y me dicen Alex es todo lo contrario artesanal Estás viendo una máquina Y yo pues también de verdad Yo viendo 27 robots haciendo tortillas Todo está hecho a mano Y la máquina No, no, no Increíble Pues me he metido aquí sin querer Bueno Sé que tengo un poco de cara de lechuga Pero no es el caso Hoy estoy de nuevo en el mercado de San Juan De México De Ciudad de México Acabo de venir de probar De verdad He probado los chapulines He probado que si cucarachas He probado chapulines alacranes Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que ha sido una locura Ha sido toda una experiencia Y bueno Yo quería sacarle un poco más de jugo a este mercado Porque la verdad es que los mercados de México No tienen sentido Lo grandes que son La variedad que tienen de puestos La variedad de alimentos De productos Es que miren solo por aquí La cantidad que hay Es que está aparrotado Está todo, 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 todo Todo muy lleno Así que bueno Pues me quería dar una vuelta Para ir preguntando Pues algún producto Que me genere curiosidad Alguna fruta exótica O cualquier cosa Que también quiero hacer un vídeo De fruta exótica Lo tendréis pronto por el canal Probándola Así que pues nada Me voy a dar una vuelta Iré preguntando Y os iré grabando Por así decirlo Lo que más me llame la atención Y ahora sí que sí Acompañadme Vamos, vamos, vamos La verdura tiene una pinta espectacular Sí La verdad Ese mercado estaba en Ciudad de México Con flores naturales La primera cosa ya que me sorprende Es que tengo que ver aquí Como un estante con flores Y están puestas Como si fuesen para comer ¿No? Tengo aquí un chico Muy amable Perdón, ¿cómo te llama? Hola, Rafa Rafa, se llama Rafa Y esto se usa para comer ¿No? Meramente para decoración Solo son decoración Pero son comestibles Por ejemplo Se ponen los quesos Vale, vale Se notaba que Yo lo pregunté Porque te venían en un tupper Y no eran flores convencionales De decoración Y yo digo Mi hermano dice ¿Esto es para comer? Y el chico No, no De decoración Ay, hubiera sido tan épico Muy simpático, Rafa ¿Sí? Gracias Aquí en México Se come bastante la flor Por ejemplo La flor de calabaza La probé incluso en taco Y son bastante fanáticos De las flores Y la verdad es que Sí que le da un toque al plato Tanto de decoración Como de gusto Así que Pues bueno Me ha parecido curioso Oh Mirad eso Eso Todo eso es queso Que rico Es enorme O sea Miren mi mano O sea Se queda Se queda muy muy pequeña En comparación con este queso Guau Me di cuenta de que aquí en México Hay mucho más queso De lo que me he pensado A ver un momento Si me explicas algún quesito especial Por ejemplo Ese verde Bueno, ¿Cómo te llaman? Primero de todo Omar Omar Yo también aquí con Omar Que como ya os he dicho Hay bastante variedad de quesos Ayer me ha sido Gracias conmigo Sí Por eso estamos más dedicados A la buena exportación de queso Que vienen desde España Italia Francia Nuestra Europa El cheddar Es algo de la necesidad De la casa Que es cheddar inglés Que lleva trufa negra Pimienta Y un toque de cardamomo Oh Esto tiene muy buena pinta Lo último no sé qué es La verdad Sería como una tipo mentita Que es un toque tan igual Como para la nieve Y todo eso Y este que parece mármol incluso O sea Me recuerda un poco al mármol Que se viene siendo Manchego español Que es el de leche de cabra Y es con vino tinto en la orilla A ver Todos que hay Es el que no conozco Bien Pues ese es el español Amigo Oye Pero el verde Muy curioso Es verdad que te llamó la atención Sí Hombre pues para eso Están tus youtubers de confianza Y este que se parece al mármol Qué cosa más rara No lo he visto nunca Qué fuerte Madre mía Este es el de leche de cabra Y es con vino tinto en la orilla Inyectado con vino tinto Oh O sea que Claro Normalmente se combina el queso Eso es lo que tenemos en España Combinado el queso Con el vino tinto Exacto Y ahí ya lo han hecho La combinación Exacto Exacto Trabajamos los jamones Me parece curioso porque No llevan la pata En España siempre llevan la pata También incrustada Pero aquí no la llevan No sé por qué Claro la pezuña Es verdad Y no llevaban la pezuña esos No sé por qué No sé por qué la verdad Es que aquí Usamos más como para Para rebanar la enrebanadora Ah claro Porque aquí me digo Pues no hay tantos Bueno tantos Para cortar No pues muchas gracias Amigo Un placer Un placer por todos los ratos ¿Puedes decir dónde estamos? Estamos en el mercado de San Juan Este es nuestro local Que sería 157 Por ahí El 157 Y se llama Delicaceus Delicaceus Pues ahí lo tenéis chicos Para probar toda variedad De quesos Y aquí va a comer Maravillosamente Claro Y también te digo También trabajamos Lo que es Parrilladas exóticas Algo mexicano Como puede ser León Tigre Venado Búfalo Aveclús Cocodrilo Y cabalí ¿Ven esas qué? No esas carnes Cocodrilo ¿Cómo? Wow Me quedé el shock En serio Bueno Los animales Realmente son todo De granjas Realmente no viene siendo Como que Que vayamos a cazar Hay granjas de cocodrilo Que sea el criadero Hay granjas de cocodrilo ¿Qué? No manches Wow Y te los combinamos Con algunos quesos Igual para que haga Una buena combinación Wow Algún día tengo que probar El cocodrilo con queso No me puedo ir de aquí Sin probar el cocodrilo con queso Te impactó el cocodrilo Igual que a mí Yo he dicho He dicho cocodrilo Y tú toda la rata Cocodrilo Claro es que aquí Es que o sea Incluso yo que sé El tigre Al fin y al cabo Digo bueno Se puede parecer un poco Una vaca ¿No? Algo así ¿Pero cocodrilo? ¿Pero cocodrilo? Digo que se come Del cocodrilo No sé La cola La cola Es lo mejor No pero La actitud del hombre Me ha gustado mucho Es muy buena Muy muy buena No sé Tendrán ganas de comprar Todos los quesos Algún día tengo que probar El cocodrilo con queso No me puedo ir de aquí Sin probar el cocodrilo con queso Nada pues muchísimas gracias Seguid Gracias por ahí Guau Qué amigable Por favor Es lo que me encanta También de los mercados Que aquí toda la gente En cuanto te ve Te intenta atender Te intenta ayudar Les preguntas Sin problema O sea de verdad Es que puede ser Un poco No gracias Y eso mira Justo ahora un chico Pues me ha invitado A ayudar y preocuparse Ojo porque estoy viendo Aquí una fruta A ayudar y preocuparse Me quería vender Obviamente Claro es que es natural O sea el típico mercado Es su trabajo Claro Iba por el mercado Y como iba recorriendo Iba dando vueltas No paraban de decirme Amigo 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 Aquí amigo aquí Claro Y yo me sabía súper mal Me tenía que decir No gracias No gracias No gracias Ay Uy Y eso mira Justo ahora un chico Pues me ha invitado Ahí a ayudar y preocuparse Ojo porque estoy viendo Aquí una fruta Que me llamó bastante la atención Bueno pues me acabo de parar aquí Porque me ha llamado mucho Atención esta fruta Que no había visto nada parecido Bueno creo que es una fruta Me han dicho por aquí Y me han dicho Que es una fruta Concretamente china Es una fruta china Y se llama Tonghua Literalmente parece Las frutas de Talantongo Por lo menos Y pues nada Me ha llamado bastante la atención De pronto Ya digo esto Las frutas de Talantongo Una experiencia Oh Miren lo que tenemos por aquí Por aquí tenemos frutita Bastante exótica Mira Esto lo probaré seguramente En el vídeo de fruta exótica Lichi Lichi creo que se llamaba ¿No? Creo que se llamaba Lichi esa fruta Oh Mira Mira Hala esas Es el Lichi creo Mira eso Bueno de reaccionar La verdad Vídeos de fruta exótica Que ya reaccioné a varios He aprendido una cosa Y es que Aunque esta fruta Parezca un poco Poco amigable ¿No? Tiene como así Mucho pelo Parece un poco Un testículo La verdad Realmente ¿Puedo parar de girar la cabeza Cada segundo? Pero ¿Pero has comprado Esa fruta Ese tía con testículo? A ver Se parece un testículo Con pelillos Madre mía ¿Por fuera? No Yo lo digo Y me da igual Lo que opine la gente Hay frutas Que por fuera Parece De hecho en el vídeo Lo digo Hay frutas Que parece Que las haya creado El demonio ¿Por qué? ¿Por qué supeas o algo? Porque dices Madre mía ¿Qué aberración es esa? Parece Parece que lleve Como una autodefensa Claro Como un erizo ¿No? De mar Pero yo pienso En un erizo Te has pensado En un huevo Porque ¿Qué hambre tiene En pan piensa? Habla ¿No? Como así Mucho pelo Parece increíble Habla así Así estoy hablando ¿Qué pasa? Realmente por dentro La corta Sí era como Súper amigable Era creo que Blanca Así súper No sé La verdad es que Eso impacta bastante De primeras Todas las frutas Algunas aquí de México Parece literalmente Que las haya creado El demonio Y luego las cortas Y tiene un sabor Riquísimo Súper dulce Y muy muy peculiar Vaya Yo creo que la naturaleza Las creo así Para que Para protegerse Sí, yo creo que también Como a ti Wow Ahora llegamos Como a una Zona más de restauración Ya digo que son muy completos Los mercados aquí en México No sé si por aquí Podré pasar Están mirando un poco raro Porque creo que estoy en las Creo que me metí en las cocinas Aquí Aquí estamos viendo Como elaboran Las tortillas ¿Puedo grabar? Oh, miren como elaboran Las tortillas Totalmente artesanal La verdad es que La verdad es que Para pegarme O sea Estoy viendo Una fucking máquina En cadena Totalmente artesanal Totalmente artesanal Parece de meme Estamos viendo como elaboran Las tortillas ¿Puedo grabar? Oh, miren como elaboran Las tortillas Totalmente artesanal Wow No, no, increíble Pues me he metido aquí Sin querer Y estoy literalmente En las cocinas Oh Por aquí vemos Toda la especie Y todo tipo de salsa Vamos a la gente comer O sea que Hay bastante vidilla Por los mercados Por los mercados aquí de México Es bastante vidilla Pues que ya sea para probar O sea Estaba más malísimo El que va detrás de ti Para pasar el rato Porque la gente ¿Ya has visto? Un poco en España Pero aquí en México Veo que sigue Vivirte coleando De todos Como no podía faltar En un buen mercado mexicano Toda clase de chiles Aquí O sea, si quieres insinarte Pero de los lindos O sea, aquí te puedes insinarte Mil maneras ¿No? Como mil maneras Pero mil maneras De insinarte ¿Cuántas de chiles? Tu supuesto favorito, hermana Todo eso La chile No voy a hacer una degustación La verdad Porque no creo que saliese vivo Pero Sabía que había tanta variedad Es increíble Yo tampoco me guste Hay algunos que son como negros Negros oscuros Que literalmente pare... Esto que tú querías probar, ¿no? El negro oscuro Largo su pelo El negro oscuro Hay algunos que son como negros Negros oscuros Que literalmente parecen infamundo O sea, yo eso jamás lo probaría A ver O sea, sí que lo probaría Pero no sé yo si saldría vivo La verdad Es que míralo, ¿eh? Eso tiene pinta de que te mata Guau, pero no sabía que había tanta variedad Yo, papá de fin y yo Somos de comer Pues sí De comer un poco de chile, ¿no? A ver Ojo, es sin albur Pero nos gusta un poco Que pique la comida Pero en España No hay nada de variedad Es decir Tú vas al supermercado Y tienes dos botecitos Y encima La verdad es que no pican Prácticamente nada Y aquí en México Es un gustazo Porque tienes aquí Sobremente Todas las clases De niveles de sabor Y luego te puedes Tú no hagas así Que tú te cagas Con los botes que hay aquí Ya Que dices Si yo me lo como La guindilla esa Y ni me inmuto Mamma mía No me como yo la guindilla esa Que me como una guindilla Directo aquí Al final del vídeo Se va a comer una guindilla Pero si me como una guindilla Al final del vídeo Se va a comer una guindilla Pues me la voy a comer Vale, pues se va a comer una guindilla Al final del vídeo Cominar, ¿no? Y hacer tu salsita Pues, claro El chile de árbol Con el chile morita, ¿no? O sea, hacer tus combinaciones E ir probando, ¿no? Hasta morirte El enchilarte Sí, ojalá que en España O sea, más esta Esta sección, ¿no? De comida un poco más picante Y si no tienes tiempo Para comprarte los chiles Preparar tu salsita Ya más casera Algo que sea Tranquilos Porque disponéis de aquí De un puesto entero De salsas ya realizadas Mirad eso Por ahí vio Madre mía ¿Cuál es peor que la antigua? Que locura Me refiero Salsa chipotle Esa la probé Por ahí seguro que está La salsa valentina también El Yucatán Bueno, bueno, bueno Wow Justo pasé ahora por una sección En la que habían como Como pavos Como guajolotes Literalmente colgados No lo grabé evidentemente Porque era bastante impactante Así que es cierto que Cuando ves muchas veces Lo que te comes allá Al completo Tracta bastante más, ¿eh? De verdad Estaban como literalmente colgados Y se veía El cuerpo completo O sea, era el guajolote El pavo Completo Pero Estaba ya sin piel Ya evidentemente muerto Es impactante, ¿eh? Pero bueno También está bien El ver de vez en cuando La realidad Y de qué es lo que te estás comiendo No, no te comas un nugget del McDonald's Y luego te impresiones Te impactes porque Hay un animalito muerto Pues evidentemente lo hay ¿Y el pescado no te da pena, Delfín? ¿Eh? ¿El pescado no te da pena? Porque está ahí con sus ojitos Yo no como pescado Por eso no te da pena, ¿no? Bueno, pues me paré aquí en un puentecito Que tiene muchísimos tipos de tortillas Pero me has corregido Sí Me has dicho que no son tipos de tortillas Son tipos de maíz Tipos de maíz Que es el blanco El amarillo Y el azul Me imagino que será el azul Sí Este, el blanco El blanco Y el amarillo Que es totalmente el amarillo Como de este color Ah, más este colorcito Y esto es una tortilla típica De los tacos ¿No? No La de los tacos Ah, no ¿Pero qué has hecho ahí? O sea, voy a adivinar los colores Bien Esto es blanco ¿Eh? ¿Esto has hecho? Aprende los colores colores, ¿gag? Luego, esto es lo que se utiliza para las tortillas Y el hombre Eh, no No Ay, qué fracaso de vlog Las tías típicas de los tacos Eh, no No Las de los tacos Ah, no Ah, son más pequeñitas Ah, estas son las de los tacos Son más pequeñitas Sí, cierto, cierto, cierto ¿Y esta para qué sería? Gorditas Este es para... Para comprar Para complementar una comida Nosotros en España comemos Eh, para complementar Utilizamos el pan ¿Y esto qué sería? Cracuyos 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 que ya vienen con un relleno adentro ¿De qué es el relleno? Hay de chicharrón, de frijol De queso, de haba Oh, ¿y si así come así? Nada más hay que calentarlo ¿Hay que calentarlo? ¿Y ahí puedes meter carne o lo que sea? Ponerle queso, crema, salsa y es todo Oh, pues qué buena pinta, eh Ahora se ve bastante cómodo, eh Muchas gracias, señor amigo ¿Puedes decir cómo se llama el local? Sí, Oaxaca lindo Oaxaca lindo en San Juan Pues bueno, ya sabéis que aquí tienen de todo prácticamente Y estos sí que son los sopes, ¿no? Sopes, exactamente, las que le llaman las pellizcadas Las pellizcadas ¿Por qué le llaman pellizcadas? Normalmente esta masa cuando está caliente Se le pellizca a la orilla Oh, se va pellizcando y por favor ¿Qué pasa? Te está explicando Cómo se hace y te tapa Toda la imagen No, pero ya no veía que grababa Ya se había lo mejor que podía Me encanta Se le pellizca a la orilla Oh, se va pellizcando y por favor Que no se como la pellizcada Y la diferencia con la masa Las tortillitas de los tacos De los tacos Igual son de maíz Maíz, no más que esta es de máquina Vale Y estas no, esas son hechas a mano Completamente artesanales Sí, exactamente Y por eso no sabe tan Artesanales Son las que sabían de las máquinas, ¿a qué? Ay, qué malo enseñé Tan recto, ¿no? Guau Oye, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Por qué? Tengo un buen día También por toda la explicación ¿Por qué? Ostras, qué curioso Es que el mundo de las tortillas El mundo de los tacos O sea, para que vean Que es toda una variedad Que aquí la harina El maíz En México O sea, teníamos los telacoyos Teníamos los sopes Teníamos las tortillas De los tacos Teníamos tortillas Para complementar O sea, para alguien Que es extranjero Le puede parecer Completamente Parecer lo mismo, ¿no? O le puede costar diferenciarlos Pero ya veis Que cuando te adentras un poco El señor se extrañaba Porque, claro Yo le decía Pero esto es esto, ¿no? Y me decía No, no, no No tiene nada que ver Porque literalmente No tiene nada que ver Ni la elaboración Ni los productos Ni prácticamente nada O sea, es otro producto distinto Lo que pasa que, pues A lo mejor de vista O lo que sea Se parecen, pues, un poco Uf, súper curioso Para toda la comunidad española Tiene aquí nuestro amigo Ismael García Que, pues, me ha atendido súper bien Y me está explicando un poquito ¿Qué me habías dicho Que era esto? ¿Qué? 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 La coche No, no sé ¿No? Es una canción Que... Pues la coche, tíos Este es un huevo de maíz Una delicia Que aquí en México Y ciertos lugares Esto es importante Porque, si te fijas Yo siempre que decía Que era español Porque a mí nos lo notaban A ti te lo van a notar Cuando estés en México O sea, cuando estás en México Te van a escuchar ¿Sabes? Van a escucharte Van a decir Eres de España, ¿verdad? ¿Por el acento? Por el acento Nosotros no nos lo notamos Porque somos españoles Y no lo notamos Pero ellos notan Que somos de España Y muchos Muchos, muchos, muchos Nada más digan Sí, soy de España, tío Ey, ¿qué pasa, tío? ¿Sí? ¿Qué pasa, tío? Joder Y le diré Pues nada, bro Aquí estamos Y le chocaron el puñito Ey, pues Yo siempre digo A los españoles Esta es la coche, tíos Pues la coche, tíos Este es un huevo de maíz Una delicia Que aquí en México Hay ciertos lugares Que lo ocupan para hacer Quesadillas De la coche La puedes lo ocupar en quesado Salsa verde Y con unas tortillas de harina En taquitos Oh, pues eso Tendré que probarlo algún día Aquí tenemos que estar Esta es para hacer Una sopa de uno de setas También hacerlos Salsa verde De hecho, la checa Y también podemos preparar Con unas carnes asadas Y el señor A mí me encanta La carne y la seta Me parece de las mejores Tengo cosas de bruselas Apio ahí arriba Oh, miren Sí que es chula, ¿eh? Me daría hasta pena Comérmela, ¿eh? No, al contrario Te daría ¿Sabes qué? Qué delicioso está Está muy buena Tengo el hinojo Es una raíz Que sirve para ensaladas Para carnes También un poquito de todo, ¿eh? Bueno, si quieres decirle puesto El elote de mi pueblo Ah, un buen elote, ¿eh? Y estas salvitas Son de mi pueblo, ¿vale? ¿Cuál es su pueblo? Mateo Islahuaca Del estado de México Oh, pues muy, muy guay, ¿eh? Muchas gracias ¿Cómo se llama el puesto? Aquí es el puesto De la señora Marina Estamos en el 175 175 Puesto de la señora Marina Pues ya saben Aquí tiene toda clase de variedad Una atención espectacular Y aquí estoy Y aquí estoy Es simpático ¿Cómo te damos a los tíos? Aquí se ven unos dulces Totalmente normales ¿Qué es el hospois? Para que veas No, Isma ¿Qué es el hospois? Una atención espectacular Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí Para que veas ¿Cómo te damos a los tíos? ¡Ah, los tíos! Aquí se ven unos dulces Totalmente normales Y justo al lado Un alacrán disfrazado De más dulce ¿No? ¿Es de chocolate? ¿No? ¿La mona de Pascua? No, no, no ¿Qué bo? Que no es un alacrán O sea, que no es de chocolate Es un alacrán de verdad Embadurnao de chocolate Claro Claro, pues como toda la vida Que se esconde en una fachada bonita Pero yo Que se fue por fuego Claro, pero has dicho Es de chocolate Que no es de chocolate Pero lo de fuera Que estoy viendo Sí que es chocolate ¿No? Muy bien Pero por si acaso Te pensabas que era todo chocolate Un alacrán disfrazado De más dulce ¿No? Como una mona de Pascua A ver si se decodan Las monas de Pascua Uff Igual también está bueno Ya os digo Me sorprendió El sabor del alacrán O sea, que seguro Que con chocolate Además Estará Estará muy muy rico Bien, pues aquí tenemos Otro puesto Como ya digo Oriental ¿Cuántas cosas? Porrijanme Si no es Japonés O chino Pero sí que un puesto oriental Ya he dicho antes Que había visto algunos Por aquí Y sí Es que vi varios Y eso me llamó la atención ¿No? Por aquí hay El tercer puesto De comida oriental ¿Veis? Literalmente He grabado como Tres puestos diferentes Pero habré visto como Cuatro o cinco ¿Eh? Muy muy guay Que haya tanta variedad De todo tipo De todo, todo, todo tipo Piñata El, el, miñón Bueno, pues una de las cosas Que me está llamando la atención Del mercado de San Juan Es la cantidad de puestos orientales Que hay ¿Por qué? Bueno, pues me llama la atención ¿No? De que aquí cae ahí Tanta comida tradicional Etcétera Puedes decirle tanto Que hayan tiendas Pues, como ya digo Más orientales De hecho aquí justo tengo una Esto no sabría decir Si es japonés Coreano O chino Creo que es coreano Yo también lo lío siempre Creo que es coreano Mira Les voy a explicar un pequeño truco Porque sé que Bueno, pues para alguien Que no sepa Y yo más difícil Diferenciar el coreano El chino y el japonés Hablarlo Yo ya ni pensado ¿No? Pero al menos verlo escrito Y saber cuál es A mí me dijeron un truco Bastante simple Que no siempre funcionará Pero muchas veces Pues sí que funciona Y es que cuando hayan Circulitos Normalmente va a ser coreano Es decir Cuando hayan como caras Como hayan emojis Etcétera Y hayan líneas más simples Etcétera Será japonés Y cuando veas los símbolos Que literalmente te tiras 27 años para escribir uno Eso será el chino Esa es la regla Que yo utilizo Para poder diferenciar El chino El coreano Y el japonés Escrito Dígame por los comentarios Si hay alguien Pues que sea súper bilingüe Lo que sea Si tiene algún truco más Pero yo La verdad es que eso Me sirve bastante Así que ese puesto Yo juraría Que sería coreano Mucha gente Me lo ha dado a decir Ese dato Yo me lo vi No sé cuándo Las piñatas son muy importantes En México Pero yo desde que vi Los vídeos de la piñata De Mario Y lo que hacía Es que se volvía Completamente loco Que al final Mario estaba jugando El GTA Contra la piñata Esa que se movía No puedo quitarme No puedo quitarme la cabeza De verdad Que cada vez que la veo La piñata ¿Eso te lo conoces O no es la historia? La tienda de Mario Es uno de los vídeos de terror Que había en Una de las historias de terror Que había en México Y era un chico Que tenía una tienda de piñatas Y se expone Que una de ellas Como que está como embrujada Y de repente pone cámaras Y aparece un monstruo En... Sí, sí Cosas muy raras Y al final Mario ya En los vídeos Se me van de madre Y aparece Mario Con una pistola Disparando por ahí Yo no sé Sí Sí Super raro Me recuerda A la tienda de Mario Por eso me dan un poco De mal rollo ¿No? Y se acabó Se acabó Esta aventura por el mercado A ver Que va a destacar Que te voy a explicar unas cosas ¿Qué? Que este no es un mercado Por así decirlo Ni tradicional Ni un mercado Que te puedas encontrar fácilmente en México O sea Es un mercado Me lo explicaron luego Es un mercado más No orientado a los extranjeros Pero sí a encontrar productos Por así decirlo Exóticos Vale Por eso había tanto oriental Por eso había tanto Producto que a lo mejor Te parece un poco más raro Los insectos Que no aparecieron ahí Porque están en otros vídeos Pero aparecían también Vale O sea que no hay cositas Que digamos Que es lo tradicional Y lo común Exacto No vas por un mercado mexicano Y te encuentras en la gran ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí pero aún así Bueno pues me ha gustado ¿No? La diversidad que tiene Sí Y luego luego como Que es todo muy abundante ¿No? Había un puesto de verdura Pues mucha verdura Había un puesto de algo oriental Pues mucho Sí Las salsas Todo eso me ha gustado mucho Es como muy abundante Los pasillos Que me ha fijado Tú eres grande Claro Mi hermano ocupa mucho Y entre pasillo y pasillo Habían veces que Sí Yo tenía que ir de lado Porque Porque ahora me se empezó ¿Iba así? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa aquí? No encabes ahí Sí, sí No pero Sí La verdad es que era una maravilla Y es lo que decía en el vídeo En algún momento Que es en España Maravilla Guindilla Me voy a poner ya ¿No? Que voy a poner guindilla Pero es mal que tenemos aquí A mi hermana Pues voy a parar la grabación Y ahora Seguimos Y Y ya A ver Creo que ya está grabando Vale Pues tenemos aquí ya El bote de guindillas Ahí está Guindillas picante Guindilla para mi hermana Para si se hayan quedado Hasta el final del vídeo Mi hermano A ver esto Oh Iba a decir Vale tío Voy a oler a guindilla Es que Está el bomba ¿Cómo se abre? Si se lo he abierto A ver Las cojo yo ¿Por qué? Y he dicho una O sea Ese reto que Esto es Esto es muy pequeño Eso es muy pequeño El primero que ha sacado Se siente Madre mía Venga Para que vean Que iba a aguantar ¿Cuántos de ganes? Ostras Pues El picante Es mi novia Realmente Y la mamá Y la mamá Pues igual me confundí Los ojos Están llorando un poco A ver Los ojitos Están llorando Los ojos Se está muriendo Por dentro Para dejarme Que no De verdad Pues a ver Un poquito En el ojo Pues si tienes El ojete ya rojo Que mam Que a mí me gustan El picante Es verdad Pues lo había confundido Tenía razón A mi hermana La verdad Para los que sabéis Que hasta el final Pues habéis visto A mi hermana Comer Una guindilla Por si alguien Tiene un fetiche raro Pues Bueno y esto es porque Me han salido pupas Porque he estado malita Y Ahora sí que sí Si les ha gustado Denle al like Suscríbanse Si todavía no lo están Y Hasta pronto Del fin extraño Guapos Mua Mua